Deja hasta deseos de gritar, miren esto, este es el consultorio y ya estoy saliendo, gracias a Dios, me dolió bastante No tengo suerte, ahora está a las 6 de la tarde sin corriente Arroz recalentado, que como ya les digo, aquí no se desperdicia absolutamente nada Y aquí tiene el enalapril Le compré un moncillo, bueno el papá al parecer también compró mango El pueblo necesita un cambio ya, no es futuro, es ya Buenos días mis amores, hoy lo voy a llevar a un día conmigo Ya se percatarán por mis ojeras y mi pelo desgreñado que me acabo de levantar Y que fue una madrugada realmente bastante dura Imagínense sin corriente Así que ahora me voy a arreglar, me voy a preparar para salir Hacer varias gestiones que tengo que hacer en el día de hoy Que ustedes van a estar conmigo en todo momento Pónganse cómodos, que este video comienza ya Esto era lo que iba a desayunar Pero gracias a mi mejor amiga que ayer me mandó con el papá Este paquete de galletas Y la verdad no sabe lo contenta que me puse cuando lo recibí Porque aquí no lo venden, no venden este tipo de galletas Ni en la tienda de MLC Y además con toda esta situación del pan ahora que ahora mismo no está llegando Se ha vuelto realmente una bendición Estas galletas Entonces nada, eso es lo que voy a desayunar hoy Galletas, gracias a Dios tengo mayonesa Mi esposo me mandó Así que gracias a eso voy a poder desayunar Porque de lo contrario mi desayuno iba a ser este Este es mi desayuno delicioso Las galletitas Ya les comenté que Sam me las mandó mi mejor amiga que no vive aquí en Cuba Hace unos meses se fue para Estados Unidos La verdad estoy súper contenta por ella Porque logró y va a lograr todos los sueños que se proponga Así que vamos a desayunar La verdad debo decirle que me siento súper afortunada y súper bendecida Porque ahora mismo este desayuno en Cuba Es un súper, 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 súper lujazo Y le doy mil gracias al señor Que me ha dado la oportunidad de poder tener un plato de comida en la mesa cada día Poder desayunar esto ahora Y es que imagínense que en el pan de la bodega solo llega uno por persona Aquí en mi casa llegan tres porque somos tres personas Y me imagino a esos padres que tienen niños que van a la escuela Que tienen que dejarse de comer el pan para poder darle el desayuno Y poderle dar también para la merienda Entonces la situación es bien difícil Bien compleja ahora poder desayunar en Cuba Y también les digo Esta mayonesa ahora mismo también es un lujazo Porque con lo que se desayuna realmente es con aceite y sal Y también desayunar con aceite y sal ahora mismo también es un lujo Porque el aceite ahora mismo está costando más de 700 pesos la botella Entonces ahora mismo todo comer es un lujo en Cuba Así que voy a desayunar Porque hambre tengo Y tengo que ir a inyectarme ahora también Así que vamos a ir conmigo todo este proceso del día de hoy Bueno, ahora voy camino al consultorio a inyectarme Ya saben para el video de los medicamentos Que si no lo han visto se los voy a dejar por aquí Que estoy embarazada y tengo la hemoglobina baja Así que estoy inyectando un medicamento a ver si Y qué tal me va Si realmente me lo podrá subir Este lo compré igual Este medicamento lo compré Ya saben por personas que lo revenden Aquí lo tengo También tengo que llevar la jeringuilla Para inyectarme Y aquí les tengo el medicamento que no sale Bueno, este es vitamina B12 Y también Este que es el inferón o hierro destrano Así que vamos A ver Dicen que realmente duele mucho este medicamento Así que vamos a ver Este es el consultorio Y ya estoy saliendo Gracias a Dios Me dolió bastante La verdad es que sí Sí me dolió Todavía me duele Tengo Las piernas tumbadas Bueno, fue En la parte de abajo Saben En la nalguita Y me duele todavía Así que vamos para la próxima gestión Llamada mercado A ver si encontramos alguna fruta Que pueda servir Para hacer algún jugo O algo para merendar Porque realmente no tengo Ya se me acaban las frutas que tenía Solo ya vieron que tenía guineo Pero realmente me gusta más comérmelo Natural así En fruta Que en jugo Entonces vamos a ver Qué encontramos en el mercado Que dudo mucho Que encontremos algo Pero bueno Con intentar no se pierden Así que vamos 50 pesos 50 pesos Y la guayaba La libre de guayaba Deme una y una ¿Tiene cubalza? Sí ¿Qué cosa bella? Una de limón Y una libra de guayaba Bueno, este es El cubalza Una de guayaba Una de guayaba Sí Una de libre de guayaba La mejor es guayaba Por favor Preparada Ya Un ratito Todo es tan bello Mira, cobre Gracias ¿Y el aguacate ¿Qué precio tiene? Aquello de aguacate Acabo de gastar 100 pesos En 3 guayaba Y unos limones Y ahora vamos a ver Este es el mercado Así que vamos a ver Qué podemos encontrar Aquí ¡Gracias! ¿Uva no tiene? ¿Qué? ¿Uva? Allá al lado Pregúntale mi fe Que se nos va a ver ¿No tiene uva? No 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 tengo suerte No No tengo suerte Lamentablemente Lo que vine a buscar Que era más uva Y fruta No hay Solo había Guineo Y ya de eso Tengo en la casa Así que Seguiré en busca De lo perdido aquí Que Es difícil encontrar Fruta Realmente aquí Ahora mismo En Cuba Y bueno Ya vieron lo único Que pude Encontrar Y solo En un poquito Ahora voy camino A la casa A preparar el almuerzo Porque a la una Nuevamente Después que me quitaron La corriente De 3 a 8 de la mañana A la una Se vuelve a ir Hasta las 6 de la tarde Y de ahí De 10 de la noche Hasta las 3 de la mañana Realmente son 15 horas Sin corriente Durante todo el día Y tengo que aprovechar Realmente ahora Poder terminar el almuerzo Porque después Que del almuerzo Voy a entregar Lo que me habían pedido Si no han visto el video De Que hice con mi primer pago De YouTube No se lo pierdan Que les voy a dejar la etiqueta Para que lo vean Y Nada Les pude conseguir Los medicamentos Y Las cortinas Que estaban buscando La parejita de cazado Que ayudé Y me hace mucha ilusión Poder llevárselo Así que Vamos a Estoy muerta Seguir caminando Llegar a la casa Preparar el almuerzo Y hacer toda esta cosita Que me faltaba En el día de hoy Bueno Hoy lo que toca Es pollo Que llegó A la canicería Gracias a Dios Y miren esto Les voy a enseñar Lo que llegó Lo estoy decongelando Porque lo había puesto Hace rato Pero bueno Todavía no se había Congelado completamente Ya lo expliqué Viene el mulo Contra mulo Bueno Para condimentar El pollo Tengo esta cebolla Cebolla cubana Y estos ajos Que me gusta Salen como 5 o 6 Pero ya verán De la forma Que se lo he hecho El pollo Y además tengo Esto Que es el chimichurri Que si no han visto El video de como prepararlo Les voy a dejar Por aquí el enlace Para que vayan directo A verlo Es una mezcla Que hace mi padre De Cebolla Ajo Vinagre Bueno es una pila De cosas Que realmente Tienen que ver el video Y con esto Es que realmente Condimento El pollo Porque A mi no me gusta Condimentarlo Con polvos artificiales Puede ser que le eche Comino O Culantre O algo así Pero casi todo Lo que me gusta Echarle a la comida Es Todo natural Bueno y aquí Le echamos La cebollita Aquí tengo Esto Que es para los perros Aquí nada se bota Ya le resuelvo La cebolla Y Cojo esto Que es el chimichurri Cojo un poco Tampoco tanto Mira si De esta cantidad Y lo roceo Así Y ahora esto Y si Yo me lavo las manos Cada rato Porque me gusta Como estoy tratando Con comida Me encanta Todo bien Higienizado Bueno Para ahorrar Un poco de puré De tomate Le eché Un poco de curry Y nada Por eso lo ven Este colorcito Y encontré De suerte Un poquito De fracón completo Y le eché Un poco de fracón completo Así que Vamos a ver Como que Este pollo De la canistería Agua No sé si a ustedes Le echan agua Pero como le voy a dar presión Si le echo agua Para que se ablande bien Y ya después Está Listo el pollo Ese es El fogón de la casa El horno No sirve Pero bueno Una vez que ya Le echo agua Ya si le pongo presión Y es por alrededor De unos 20 25 minutos Déjenme ustedes En los comentarios Cómo ustedes Hacen el pollo A mí la verdad Me gusta mucho Hacerlo así Sobre todo La parte de Hacerle unos huequitos Y echarle el ajo Porque la verdad Me gusta como le da Un sabor Distinto Al pollo El arroz que ven aquí Es arroz De ayer Arroz recalentado Que como ya les digo Aquí no se desperdicia Absolutamente Nada Entonces Este es el arroz Que voy a comer hoy Ya Debe estar el pollo Así que ahora Se los voy a enseñar Y nada Arroz recalentado Con el pollo Que me debe haber quedado Divino Bueno y así quedó Creo que le di mucha presión Y parece que se Me desbarató Se desbarató Un poquito la carne Pero bueno Así quedó Ya les dije No le echo puré de tomate Porque realmente Hay que errar Y nada Así quedó Y creo que sabe Divino Bueno ya está servida Ahora mismo no tengo vegetales Así que me toca comer Normal Sin vegetales Aparte Es súper caro Pero nada El pollo Y el arroz Y ese sería Mi almuerzo Ahora vamos a probar Rapidito Como está la comida La verdad Divino Bueno también tengo hambre Así que no sé Pero me gustó Así que ya saben Otra idea De cómo Hacer el pollo Bueno miren Como de costumbre No hay corriente Ahora les voy a enseñar No hay corriente Es un reloj Ahora está a las 6 de la tarde Sin corriente Con mi amigo ventilador Tratando de mantenerla cálida Bueno ahora me doy Un baño Y de nuevo A seguir resolviendo Cosas en el día de hoy Que miren esto Soy un solo sudor Y la verdad Hace bastante Bastante calor Creo que ahora mismo En la provincia Está a 32 grados Así que Es bastante calor El que hace Más el tema De que no hay corriente Esos dos factores Fundamentales Hacen que te deshidrates En cuestión de nada Así que bañarme Y a seguir haciendo cosas En el día de hoy Bueno mira Aquí tengo Lo que le hacía falta A Leonora José Si no sabes quiénes son Es la pareja Que ayudé En el video pasado Así que Les voy a llevar Que le hacía falta Una cortina Para poder dividir Lo que es la sala Del cuarto Y algunos medicamentos Le puedo conseguir De tres que me pidieron Dos de ellos El tercero Si se me está haciendo Bastante difícil Conseguirlo Pero bueno Dos es mejor que nada La verdad No me reconoció Hola No me reconoció Un besito Y su esposo ¿Está aquí? ¿José? Sí ¡José es Hilda! Mire le traigo Le conseguí la cortina Ay José dijo José dijo Que las tres Personas Que tú le has solicitado Las cortinas Que las van a tener La muchacha José me dijo así Bueno Le resolví la cortina Y el medicamento Le resolví Su gota Y el analapril Me falta El otro medicamento Que sí Ha sido un poquito Más difícil Conseguirlo Pero bueno De todas formas Apenas lo consiga Se los traigo Mira Estas son las dos cortinas Espero que les gusten ¿De qué color son? Bueno Son beige Y tienen unas flores naranjas Y aquí tiene el Elena En el april Ya tengo ocho meses Y casi nueve Tengo treinta y cinco semanas Va a parir Cuando le llego a la vida Que para el mes que viene Ya 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 acaso Exacto Finales también Principio del mes que viene Si Dios me lo permite Ay muchísimas gracias Bendiciones Bueno ya Entonces se los dejo Para que siga Bueno José No lo pude ver hoy Pero bueno Espero que se encuentren bien Ah que está Ah está sentado Bueno un besito Bueno ya los dejo Y entonces espero que disfruten eso Apenas les consiga el otro medicamento Se los traigo sin problema Perfecto Ponle la bellecita Sí sí Ya las tengo aquí De verdad Muchísimas gracias O sea no se hubiese molestado De verdad Al contrario No No es una molestia Ya cuando vuelva La cortina está en puerta Ya para verla Ajá Day muchísimas gracias Por todo Sí a través Sí a través El fer No va a evitar Bueno miren Ahora vine a un lugar Este lugar es particular Me vayan viendo Me llamó una amiga Para salir un rato Porque en la casa No tenía corriente Y como saben Se va la corriente Se va la conexión Es como un convenio Que tienen estas dos empresas Pero bueno Viene con el objetivo De realmente poder contestarle En esos comentarios Que tengo bastante atrasado Debido a esta falta de corriente Y huyéndole también al calor Así que Que esperé cuando vine Que no hay corriente aquí tampoco Pero bueno Como ven Esto es un patio Al aire libre Y la verdad Hace bastante aire Y por suerte La conexión está buena Así que me pedí Un heladito Para poder refrescar Este calor Que está haciendo Que es insoportable Ya estoy en la casa Y claro está que no hay corriente Entonces cada vez Que no hay corriente Lo que se hace Es sacar Un balance Para allá afuera Así Ahí Yo puedo Ya me pude sentar Y la verdad Es que pasé un poco de trabajo Para sacar el balance Pero bueno Se pudo Y nada Es que realmente Hay que huirle Al calor excesivo Que hace dentro de la casa Y no soy la única Muchas personas Hacen lo mismo Sacan balance Sillones Sillas Con tal de poder Coger un poquitico de fresco No es que haga mucho Pero un poquito de fresco Que hace aquí afuera Y además Que cada vez Que se va la corriente Automáticamente Quitan la conexión Es como que tienen convenio Estas dos empresas Así que aquí Por lo menos No es que esté muy buena Pero puedo contestarles Un poco de mensaje Aparte que Casi todos los días Está pasando vendedores de fruta Y realmente espero Que hoy no sea la sesión Y poder Comprar alguna fruta Porque no tuve mucha suerte En la mañana Así que Rezando A ver si tengo suerte Bueno Ahora les voy a mostrar Cómo son los metro contadores Aquí en Cuba Déjame en los comentarios Cómo son los metro contadores En su país Por este numerito Que ven aquí Es por donde seguía El cobrador de la corriente Para saber Cuánto se ha consumido En el mes Pasó el mamosillero Que míralo ahí Aquí está Así que Le compré mamosillo Bueno El papá Al parecer También compró mango Para hacer batido Y aquí estoy Ahora les voy a enseñar Los mamoncillos Súper rico Así que como no hay corriente Y tampoco hay muchas cosas Para que hacer Para un poco de matar el tiempo No hay nada mejor que Comer mamoncillos Así que Seguimos aquí En el balance Sin corriente Y comiendo mamoncillos Bueno miren Esta fue la comida De la noche El pollo Que había hecho Ya al mediodía Apareció la ensalada Que es aguacate Y tomate Con una habichuela Guineo Y arroz blanco Y como no hay corriente Aquí estamos En la calle En la calle Sentado en balance Miren aquí La lucecita Comiendo Porque el calor Que hace Es insoportable Bueno ahora si me recogí el pelo Porque ya que el calor Si realmente No lo aguanto Y ¿Saben que vamos a hacer? Preparar una limonada Para refrescar Este calor Que es insoportable Bueno aquí Mientras le preparo Mi limonada Quería comentarle Algo que realmente Me molesta Y realmente Quería compartir Con ustedes Mi punto de vista De Que a lo mejor Coincido con muchos cubanos O con la mayoría Por no decir Casi todos Excepto Ya ustedes saben quién Es que la verdad Estos temas de los apagones Son frustrantes Son bastante frustrantes Y más En mi caso Como embarazada Siento el calor El doble Siento la frustración Un poco como el doble Porque Es desesperante Es desesperante La verdad El calor Que hace Pero no solo El calor Sino La angustia De De ver que no va a mejorar De ver que no Nada va a cambiar Que los apagones Van a seguir Son 15 Más de 15 horas De apagones De tarde Mañana De madrugada Y no solo pienso en mí Me pongo a pensar ¿Qué será De los niños Los niños recién nacidos Que de hecho He visto mucho Que le sale Roncha Grano Por el calor Que esos niños Esos niños Que van al otro día A la escuela Cuando se va A la corriente De madrugada ¿Con qué ánimo Van a la escuela? ¿Con qué ánimo Van a dar clase A aprender? Con ninguno O esas personas Que trabajan Yo en este momento No he trabajado No estudié la esencia De maternidad Pero esas personas Que trabajan ¿Con qué ánimo Van a trabajar? Ya que tienen Es de que No cobran Lo suficiente Pero aún así Tienen que trabajar Para poder mantener A su familia Para poder llevar Un plato De comida A la mesa Y tienen que ir A trabajar A pesar Del déficit Salario Que tienen Y aún así Sin corriente Van al trabajo Y sin corriente Llegan a la casa Y sin corriente Es frustrante Es bastante Es bastante Frustrante Y lo que más Te incomoda Lo que más Te desespera Es que sabes Que las personas Que dicen Esto va a cambiar Esto va a mejorar Ya verán Que los apagones Se van a acabar No saben No saben lo que pasar Más de 15 horas Sin corriente Ni siquiera Haber medicamento Para poder curar eso Eso Es lo que realmente Frustra Y discúlpenme La verdad Que lo digo Con este tono Pero que Da hasta deseo De gritar Miren esto Da hasta deseo De gritar De llorar Y yo sé Que muchas personas Me han dicho ¿Por qué Tengo Un bebé Aquí en Cuba Con toda la escase Y necesidad Que hay En estos momentos Pero un bebé Siempre hace una bendición Llega en las condiciones Que llegue Y da la gran casualidad Es aquí en Cuba Pero yo sé Que va a ser Esa personita Que a pesar De tantas dificultades Y de tantas cosas Que me estresan Hoy en día Va a ser esa luz Que necesito En mi vida En este momento Y la verdad Le digo Da un deseo De llorar De llorar Ver que No va a mejorar No va a mejorar Va a empeorar Esta situación empeora Para la gente Del pueblo Para la gente Del pueblo Esta situación empeora Y la verdad Ya no les voy a decir No voy a seguir hablando Ni dilatando más esto Solo quería compartir Mientras le preparo La limonada De una forma u otra Lo que pienso Acerca de este tema Que la verdad No puedo más No puedo más Con Con esta situación Y sé que no va a cambiar Y esas personas Que dicen Que va a cambiar ¿Cuándo? ¿Cuándo va a cambiar? Porque el pueblo Necesita un cambio Ya No futuro Es ya La verdad Que el día a día No solo mío Sino también De todos los cubanos Se ha vuelto En una total rutina Una vida de estrés Y de agonía Y es que Salir de la casa Sin corriente Llegar al trabajo Sin corriente Y volver a virar Para la casa A descansar Y no tienes corriente ¿Qué persona En el mundo Aguanta una situación Así Cuando son Más de 15 horas Sin corriente? Nadie Y lo peor de todo Es que cada día La situación Es peor Pero nada Mis amores Si te gustó el video No olvides suscribirte Te lo agradecería Con todo mi corazón Y es totalmente gratis Regalarme un like Y dejarme en los comentarios ¿Qué tal te pareció el video? ¿Cómo ves la situación Hoy en día en Cuba? ¿Qué crees de la vida O el día a día De un cubano? ¿Cómo es tu día a día En tu país? Nada Lo que quieran comentarme Además quería agradecer A todas esas Nuevas personitas Que se han unido Nuevas al canal La verdad Se lo agradezco Con todo mi corazón A todo aquel Que me apoya Con su like y comentario Vivo eternamente Agradecida con todo Son los mejores Suscriptores del mundo Y nada No olvides Erirme en mis redes sociales Que se las dejo por aquí Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!